No votes por una mujer si te gusta el México que ves. No votes por mí si te preocupa más como luzco que lo que tengo que dar. No votes por mí si crees que lo que busco es ser mejor que tú, cuando lo que quiero es caminar junto a ti. No votes por mí si no fuiste creado por una mujer. No votes por mí si crees que soy mejor que tú. Si te gusta lo que ves, si crees que la testosterona lo he hecho bien. No votes por mí porque sentiré tus luchas como las mías. No votes por mí si no quieres un cambio. No votes por mí si crees que tu madre no puede ser presidenta. No votes por mí porque puedo contagiar a otras mujeres. Ya sabes por qué no votes por una mujer.